Mi vida es la pesquería desde mis primeros años, mi oficio remendar paños, mi hobby y la poesía. Las décimas mi alegría me hicieron aborrecer el trabajo de tener. Que pescar en un cayuco, sin comida ni recursos, ni agua dulce que beber. De la pesca decidí no volver a renecar, al no tener que pasar la vida pescando así. El cayuco lo vendí, los demás lo dejé fiado y el botón que había usado. Tanto tiempo de guayuco lo dejé en un semeruco donde salaba pescado. Entonces por intuición decidí dejarlo todo y buscarle de otro modo a los niños solución. La pesca que fue patrón de mi juventud primera no me animaba siquiera. Porque la situación mía era mantenerme al día con el trabajo que fuera. Me alejé de la enramota dejando el timón atrás, la totuma y el compás de mi juventud pasada. La playa que fue celada por mí también la dejé porque yo consideré que ya de la pesquería sanamente no podía vivir y la abandoné. La playa que fue celada por mí también la dejé porque no podía vivir y la dejé. La playa que fue celada por mí también la dejé. La playa que fue celada por mí también la dejé. Gracias por ver el video.